Música El día de hoy vamos a aventarnos a hacer una pequeña actividad bastante interesante Vamos a hacer para traje, que es algo que ya tenemos de enero que venimos Va a tocar hacer, tengo miedo Ay nanita Los encontramos en el distrito de Magdalena del Mar Que se caracteriza por sus acantilados Y pues porque están aquí, justo a la orilla del mar Lo interesante de esta actividad es que se va a volar justamente a la orilla del mar Y se van a ver, vamos a visitar tres distritos Que es Magdalena, San Isidro y vamos a aterrizar en Miraflores Obviamente No tengo miedo Obviamente son de los distritos más atractivos aquí en Lima Y bueno, la actividad por sí sola ya es demasiado interesante El precio sí está un poquito elevado Pero lo vale La empresa con la que contratamos este servicio se llama Fly Inversa Vale la pena la inversión Porque hay unas que costan 100 soles Y es la mitad del tiempo, son como 7 minutos Aquí son de 10 a 12 Sí, vale la pena invertirle un poquito más Así que Vamos a ver cómo nos va Que conste que tú fuiste la idea de esta actividad Yo soy la misma que las que ves me arrepiento Pero Mucho miedo Ahora sí, ¿no? Adiós Y se marchó Lo chido de todo esto es que te dan tu selfie stick Y este Y lleva una GoPro Entonces puedes ir grabando Oyes, te dan una grabación del vuelo O sea, realmente está Está bastante Bastante chido el servicio ¿Qué es lo que te dan tu? Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Unos metros más adelante. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este... Vamos a ver. 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 Vamos a ver.